Los campeonatos de canchas abiertas o las conocidas mejengas siguen prohibidas. Mediante esta publicación en Facebook lo recordó la Municipalidad de Pérez Celedón este jueves. La publicación indica que se estarán aumentando los controles en el cantón y que se aplicarían medidas administrativas que correspondan, como suspensión de convenios, permisos de funcionamiento, clausura por 15 días en una primera vez y la clausura definitiva en una tercera ocasión y multas de 462.200 colones. En este momento solo están permitidos entrenamientos y competencia de alto nivel, Linafa y desde este fin de semana, la Liga Menor.